¿Por qué te quedas callado, Bruno? Contéstame. ¿Piensas que Sara quiera fregarme? ¿Qué hiciste? Te dijo algo ella. Háblame, Bruno. No, 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 Sara no me ha dicho nada. Solo que con ella nunca se sabe, Catalina. Yo en tu lugar mejor dejaría los numeritos histéricos. No, no, no puedo, no puedo. Estoy al borde de un colapso nervioso, ¿no entiendes? Estoy aterrada, Bruno. Por eso no puedes dejarme sola. Tienes que quedarte aquí protegiéndome de mí misma todo el tiempo. Ya, ya, calmadita, calmadita, bárale. Sara. Estábamos hablando precisamente de ti. Necesito que me acompañes a hacer unas cosas, mi amor. Así que si me haces el favor, vámonos. Hola, Sara. Bruno y yo estábamos... Tú cállate, Catalina. Si de verdad quieres que me apiade de ti, bórrate. Hace cuenta que no existes. Sigues siendo ese cero a la izquierda que ya eres para mí. Ay, te contó lo que tú te arrastraba, no sé. Ay, mejor, Elvidal, única. A mí no te cuento. Querida, ya estaba esperando tu llamada. Sí, Sarita, fíjate que estoy muy apenada contigo. Creo que vamos a tener que posponer nuestra reunión para mañana. Sí, es que fíjate que Cristóbal y Tay organizaron un pequeño evento de campaña en la casa. ¿Evento de campaña? ¿Con quién? Bueno, pues tú sabes, con la gente de Queens. No te preocupes, Amelia. Nosotros no vamos a quitarte mucho tiempo ni vamos a estorbar. Dame ese espacio, por favor. Es que si no, se me va a complicar mucho la organización después. Está bien, Sara. Aquí te espero. Bye. Vámonos ya, Bruno. La recamarera está haciendo una de sus movidas. Y tú, ya sabes, abstente de existir, ¿de acuerdo? Así como lo ves, Calixta, Víctor no pudo colar. Necesito hablarte, Calixta. A solas. Con permiso. ¿Qué pasó, Polaco? ¿Ya tenemos fecha? No, todavía no. Anoche hubo un contratiempo y no le gustó a mi gente. No quieren arriesgarse, van a esperar. ¿Qué contratiempo? Cuéntame qué pasó. Yo soy parte del equipo, ¿no? Estoy contigo en esta jugada y necesito saberlo todo. Eso es lo que detesto de las mujeres. Nunca están conformes. Quiero saberlo todo. Y tú eres tres mujeres en una sola, Calixta. Para todos, Polaco. No me coquetees, Calixta. No me coquetees, que después no me cumples. Dime una cosa, Polaco. ¿Por qué decidiste meterme en la jugada esta vez? Porque me dio la gana, Hermosura. No le busques cinco patas a la mesa. Te metí en la jugada porque... A lo mejor después te cobró con... Ternuritas y carriñitos. ¿A qué vamos a la casa de los Parkers, Sara? Bueno, pues pensé en ponerte de productor de las fotografías... ...para la monografía de Amelia. Me encantaría. Sobre todo si podemos sacar la ligera de ropa. Oye, ¿no crees que Amelia ya debería... ...deschongarse un poco? Ya vamos, lo contrólate. Creo que llegó el momento de dar mi siguiente paso. Bueno, ¿quizo? Hola, Sara. ¿Para qué soy bueno? Oye, Tito. Estaba recordando que te hice una oferta... ...para apoyar la campaña de Cristóbal... ...con un diseño de imagen. Y no habíamos hablado de eso. Pero no crees que se me olvidó, ¿eh? Cierto que habíamos hablado de eso. Déjame pensarlo. No sé, tendría que consultarlo con Cristóbal. Si tema es que te diga que no... ...por complacer a su noviecita... ...que tanta rabia me tiene... ...pues entre tú y Amelia pueden convencerlo... ...porque ustedes saben muy bien... ...qué es lo que necesita. Digo, porque aunque se ve divino... ...no puede seguir vistiéndose de empresario... ...asitoso para realizar la campaña. Tienes razón, Sara. Tenemos que atacar con eso rápidamente. Espera. No me cuelgues que Brunito muere de ganas de ver contigo. Bueno... Su coche todavía no está listo, patrón. Se lo entrego en un par de horas... ...para que no pierda su viaje. A ver, Marisa. ¿Nos puedes contar cómo estuvo eso... ...de que Víctor nos acaba de decir... ...que te llevó el niño y que no se lo quisiste recibir? ¿Eso es verdad o...? A ver, ya. Déjenle hablar. Sí y no. Es decir... ...es verdad que Víctor fue a mi casa a devolverme a Lalo. Y por supuesto yo estaba feliz. Pero antes de llevarme de regreso a Lalo... ...pues tengo que hablar con él y decidir algunas cosas. Bueno, me imagino que ese niño no se le puso nada fácil a Víctor, ¿no? Haciendo mil travesuras y volviéndolo loco. Pues sí. La verdad es que fue un plan de Lalo hartar a su padre para que me lo devolviera. Y ahora yo tengo otro plan. ¿Plan? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuenta? Los planes no se cuentan, se ejecutan.